¿Qué es Cooperar es la solución en este mundo tan desigual y tan lleno de retos? Es un camino que escogí hace aproximadamente 30 años y que me ha permitido conocer muchas culturas, muchas formas de vivir y una meta. La justicia, la convivencia, la paz. Gracias. Soy Beatriz Barrientos, Coordinadora Regional de Justicia Alimentaria. Trabajamos en Centroamérica desde el año 89 aproximadamente.